Hola a todos, en este video les vamos a enseñar a cómo agregar otra cuenta de Instagram dentro de un mismo dispositivo Lo primero que tenemos que hacer es abrir la aplicación de Instagram Ahora que estamos dentro, vamos a la esquina inferior derecha donde se encuentra nuestra foto de perfil Ahora que estamos aquí, presionamos en donde se encuentra nuestro nombre de usuario, que es en la parte de arriba Aquí es donde nos va a permitir agregar más cuentas dentro de un mismo dispositivo Vamos a presionar en agregar cuenta Aquí tienes que decidir si quieres iniciar sesión en una cuenta ya existente o crear una nueva Por ahora como yo tengo otra cuenta, voy a presionar en el botón que dice iniciar sesión en una cuenta existente Ahora voy a presionar en cambiar de cuenta Voy a ingresar mi usuario y contraseña de una cuenta que yo tengo Y como lo pueden ver, hemos cambiado de cuenta dentro de un mismo dispositivo Si quieres volver a la anterior, tienes que repetir los pasos Sin embargo, ya se habrá quedado guardada tu otra cuenta, solo es cuestión de seleccionarla Como se ve aquí, volvimos a la cuenta original Espero que te haya gustado este video Si quieres más tutoriales de este tipo, no dudes en suscribirte Y si tienes alguna duda, no dudes en dejarla abajo en los comentarios ¡Gracias!